Más de 46 millones de españoles viven con menos de mil millones de euros al mes. La precariedad salarial de los últimos años ha hecho que tener un trabajo no garantice cobrar 100 millones de euros. Muchos ciudadanos se encuentran en riesgo de exclusión social al no poder disponer de más de un empleado doméstico. Retiran un cajero automático que convencía a los clientes para que ingresaran dinero en vez de sacarlo. La máquina daba instrucciones muy complejas para que el cliente se confundiera y acabara metiendo billetes en la ranura. Algunos se veían obligados a ir a otros cajeros a buscar efectivo para poder hacer el pago. El cajero ya había estafado 50 millones de euros y estaba a punto de abrir su propio banco. Crean billetes de cero euros para que los pobres tengan algo de efectivo. Estos billetes buscan generar un efecto psicológico de recuperación económica en los sectores más deprimidos. Los primeros billetes de cero euros estarán disponibles a partir de la semana que viene y su adquisición será completamente gratuita como gesto de buena voluntad por parte del gobierno. El mendigo de la calle Gran Vía de Madrid insiste en que le llamemos gestor de crowdfundings. Ha pedido que no le molestemos porque está de brainstorming pensando un nuevo eslogan para su cartel. Muchos transeúntes ya le han pagado en visibilidad. Le pide 60 euros al niño que tiene apadrinado para llegar a fin de mes. De las fotos y las acuarelas que me manda no se vive la menta. De las fotos y las acuarelas que tiene apadrinado para llegar a fin de mes. En cero. De Movistar Plus.